El día de hoy nos encontramos en la empresa de agropecuario forestal Huascacoche. Estamos realizando la preparación de terreno acá en la parcela número 1 del grupo número 1 en Alburada de Los Andes. Donde estamos viendo los muros, también estamos en el resto del terreno. Un gran número de muros presentes en la preparación de terreno. Un gran número de muros presentes en la campela. Una preparación de terreno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Qué malgatad, muchachos! ¡Qué malgatad! ¡No! ¡No, muchachos! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, muchachos! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Ya están los socios, un gran número de socios que tenemos, 28 socios presentes en el día de hoy. Ya están los socios, un gran número de socios, un gran número de socios, un gran número de socios. Tenemos tres yuntas también de preparación de terreno. ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Estamos viendo el día de hoy donde es la empresa más unida que hay alborada. 28 trabajadores el día de hoy en la preparación del terreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!